Hola que tal amigos, les saluda Enrique Ginas, este es Viernes de Drones y en el día de hoy vamos a aprender a cómo hacer nuestro mantenimiento preventivo para nuestro Mavic 2 Pro, pero también es aplicable para el Mavic 2 Zoom es realmente el mismo procedimiento para hacer el mantenimiento de estos dos equipos quiero darle un saludo a Carlos Correa de la ciudad de Santa Marta que me dio la idea para hacer este video, un saludo Carlos bueno también fue compañero mío de la Universidad de Cine y pues espero que estés bien, gracias por tu sugerencia entonces lo que vamos a usar es siempre lo mismo alcohol isopropílico, limpiador de contactos y pues el líquido este para limpiar lentes fotográficos con el trapito especial, realmente es lo mismo si quieres ver también un mantenimiento de un Mini 1 o Mini 2 también tenemos un video en el canal y también del Phantom 4 Pro entonces si quieres saber cómo se hace el procedimiento paso a paso sin más preámbulos, vamos con el video bueno, vamos a proceder a quitar estos 6 tornillos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aflojándole y los colocamos en orden bueno, todos son iguales prácticamente está un poquito durito este, no quiere salir listo, 2 entonces ahí vamos, ya salió el otro listo, entonces quedaría para tener acceso a la cámara una vez ya quitado estos tornillos ya tenemos acceso a lo que es la tapa listo, ya quitamos esta pieza serían 6 más estos dos internos a destapar esta parte de abajo que debe estar bien lleno de tierra tengo ya tiempo de no hacer el mantenimiento a este dron y lo estuve despegando en la playa entonces ya tenemos acceso a esta tapita y miren, ya tenemos acceso a lo que es la electrónica entonces aquí con mucho cuidado vamos a quitar este cablecito para que no se rompa este exceso de tierrita que hay, bueno, no tiene mucho normalmente esta parte de acá no, bueno, este cauchito se sale lo podemos poner después, vamos a quitar este cauchito y después lo colocamos de nuevo y vamos quitando acá con el pincelito para que salga la tierrita y todo eso por ahí, bueno, no tiene mucho bueno, para quitar la camarita son cuatro tornillos primero estos dos de acá, que son los que agarran y este primero vamos a soltar vamos desatornillando acá ya está, el tornillo ya está flojo ya salió ya está suelto antes de jalar hay que recomendable desconectar este cable ya salió entonces miren, acá ya tenemos acceso a a lo que es la camarita y vamos a proceder a limpiarla y vamos quitando la tierrita de este lado también acá de este lado sucio, pero bueno igual el sucio a veces no es externo sino interno por eso hay que sopletear estos pegues de la cámara muy bien acá de este lado echarle lo que es el limpiador de contactos en los pegues de acá acá el polvo muy bien y ahora vamos a proceder a darle vuelta al lente acá lentecito le damos vuelta así un poquito de presión y ya estaría afuera recomiendo porque van a rayar lo que es el lente el cristal bueno, ahora para limpiar el cristal vamos a usar este limpiador para lentes fotográficos si fueran echamos un poquito nada más cuando lo quitamos lo podemos limpiar de los dos lados igual este como les digo este cristal mío por el lado de afuera está bien rayado porque he usado bastante el drone está ya así lo que hacemos es girarlo con calma sin desesperarnos un poquito más hacemos más fuerza y ya ahí estaría miren como queda vamos un poquito acá a limpiar todo lo que es el el residuo del limpiador de contactos lo vamos quitando todo de los bordes hasta que vaya saliendo obvio el procedimiento se demora un poco más pero ahí ustedes más o menos ya van viendo como se hace vamos quitando este tornillo listo y esto sale a presión hay que hacerle presión con calma ya listo ya listo ahí sale a presión suena como si se fuera a romper limpiando mira ya va quedando acá de este lado también la parte de arriba que si jalamos y hacemos presión con estos tornillos puesto se va a romper entonces quitamos el primer tornillo ya va saliendo listo ya quitamos entonces este es el que va arriba vamos a soltarlo ya salió prácticamente acá está un lado en el mar soltamos el otro y ya ahí ya salió viene acá de la parte de atrás sacamos el primero ahí ya salió saliendo viene para afuera ya saliendo saliendo y listo ya salió y acá vienen 4 tornillos miren 1, 2, 3 y 4 bueno acá no hay porque este body shell ya se ha golpeado y se rompió la base donde va el tornillo colocamos este poniéndolos acá en orden listo ya salió y listo ya estarían esos tornillos ya para proceder a hacer presión entonces mira acá ya va saliendo ya va saliendo de este lado también esto va a crujir como si se rompiera todo ya salió prácticamente acá ya salió bastante tierrita acá entonces procedemos a quitarla muy bien es la perita para sacar a presión el polvo que no quiere salir con la brochita vale a presión esto ya va saliendo por la parte de abajo también acá quitamos todo lo que es la tierrita esa que hay por ahí bueno acá en el ventilador muy importante vamos a a colocar el limpiador de contactos para que este ventilador es el que se encarga de prácticamente refrigerar el drone cuando está prendido polvo entonces si queda mucho residuo también le podemos pasar alcohol isopropílico a esta parte de acá hacemos jueguito acá de igual manera y acá de igual manera listo vamos a colocar este cauchito acá que se había salido tal cual como va lo vamos a colocar y hacerle presión muy despacio entonces acá se va acomodando y mire que ahí va sonando acá también va sonando hace falta acá hacemos acá listo hay cruje y ya prácticamente ya ya estaría entonces vamos a proceder a colocar los cuatro tornillos que van acá el primero que es el que va acá arriba listo ya una vez ya colocados los cuatro tornillos bueno acá falta uno porque está roto el shell ya agarra el shell y vamos con el segundo listo vamos a insertarla así ahí ahí ya cae prácticamente ahí ya está este flex que va acá que es el flex de la cámara conectamos este flex que desconecté que es de la tarjetería también a ver listo ya está conectado ya tenemos la cámara puesta entonces vamos a proceder a colocar asegurarla para colocar los dos tornillos ¿no? vamos a proceder a apretarlo acá de este lado procedemos a apretarlo listo ahí está y ahora vamos a colocar estos dos tornillos que van acá listo ahí ya está el primero vamos a colocar el segundo y ya estaría la cámara prácticamente colocada el poquito de polvo que tenga y acá con la perita de igual manera este flex hay que conectarlo de nuevo a este flex que va acá salieron cuando estábamos haciendo la ese está el primero ya puesto y vamos a colocar el segundo cauchito que va acá ya están colocados y vamos a proceder a atornillar todo de nuevo primero vamos con el tercero vamos con el cuarto cuarto y vamos con el sexto que va acá cable flex bueno ya yo le pasé alcohol isoprofílico con el trapo y la colocamos justo acá arriba esta tapita que va acá lo que hace es proteger los cables flex estos y también se llena de tierra entonces acá ya prácticamente ya está sin el dado caso nos confundimos ya sabemos que los que van acá son de un color diferente del resto de tornillos que hemos sacado hexagonales son totalmente iguales listo prácticamente ya está vamos a limpiar acá bueno acá de igual manera vamos a colocar este tornillo hexagonal que va acá para apretar el bodyshell superior con el inferior simplemente la diferencia es de que es un poquito más delgada entonces ahora vamos a colocar el de este lado ya estaría nuestro drone listo para encenderlo y mirar a ver si huela la parte donde van los tornillos va de parte de abajo esto entra a presión al primero y listo ya estaría nuestro drone prácticamente bueno ahora vamos a encender el drone para chequear de que todo haya quedado ok si ya calibra el gimbal todo estaría correctamente miren ya está prácticamente bueno chicos espero que este vídeo haya sido de su agrado les saluda enrique llenas nuevamente nos vemos un próximo viernes de drones y si te gustó el vídeo no sé no se te olvide darle like y bueno también tenemos ahí vídeos de cómo hacer el mantenimiento preventivo de phantom 4 pro mini 2 y bueno ahora del mavic 2 pro y si tienes alguna sugerencia para un nuevo vídeo no dudes en comentar y dejarme ahí tu like